Muy buenas plantíboros, como no queremos matar la mosca de la fruta a escopetazos, vamos a ver una forma más ingeniosa de capturarla. Con una botella de plástico vamos a mezclar vinagre de manzana, ya veis, dos dedos, con un poquito de azúcar, y colorante alimenticio. Lo revolvemos, y veis que queda una mezcla amarilla, que es muy llamativa para estas moscas. Ahora lo que vamos a hacer es, cuatro agujeros, ya veis, más o menos, que sean de un centímetro de diámetro, que es por donde entrará la mosca, a la trampa, donde caerá, no podrá salir, y se hundirá. Y vamos a hacer otros dos agujeros para meter el hilo, que es para colgar del árbol. Para que la trampa sea aún más atractiva, vamos a pintar con pintura amarilla. Tienen que ser colores que le recuerden a fruta madura a esta mosca, alrededor de donde hemos hecho los agujeros. Y ahora, con esta trampa, simple, pero atractiva para las moscas, vamos a colgarla de un árbol. Este mismo proceso lo podemos hacer, en vez de con pintura amarilla, con pintura roja. Y así contrastamos cómo es el resultado. Esta mosca pone los huevos dentro de la fruta madura. Sale la larva y se va comiendo la carne de la fruta. Luego pasa a pupa, que se cae al suelo, para luego otra vez salir la mosca, y repetir el proceso. En los meses de invierno, por debajo de los 10 grados, la mosca de la fruta queda a resguardo bajo tierra en forma de pupa. Bueno, y esto también va a ir a colgar de una rama. La mosca de la fruta ataca a muchos frutales de pepita y hueso. En este caso, voy a ponerlo en un cerezo que otros años me lo ha atacado. Y vamos a ver cómo funciona este año. La dejo unos días y os enseño cómo ha funcionado. Y esta también la voy a colgar en una parte del árbol un poco sombría. En este caso, un melocotonero, que está al lado del cerezo, y le irá bien. Han pasado 24 horas y han caído un montón de moscas de la fruta. Podéis ver aquí cómo se han ahogado un montón de moscas pequeñas, incluso alguna normal, pero sobre todo la mosca de la fruta, que es la pequeñita. Una semana más tarde, como veis, han caído un montón de moscas de la fruta. Se van quedando abajo un montón también. Y en este, que le pusimos el color amarillo, también han caído, pero aparentemente han caído un poco menos que en el que pintamos de color rojo. Pero en general funcionan los dos igual de bien. Si os ha gustado este vídeo, en el que enseño cómo hacer esta trampa de la mosca de la fruta, que funciona súper bien, os podéis suscribir al canal, darle like y a la campanita. ¡Nos vemos!